Muy buenas. Ver a la gente conectada al celular en cualquier lugar ya es algo común. La novedad es ver el gesto de frustración. Si ocurre, casi seguro es porque se le escapó a esa persona un combo en tu envío. Los rollos del comercio electrónico han estado entre los temas más zarandeados en las redes sociales. Tras el cierre temporal, hace un par de meses, se percibe cierta mejoría en la puntualidad de las entregas. Ahora el acontecimiento es pescar un combo de productos. Lo confirmaron Alex Jorge, Heidi, Maricel Espinosa y Alexander Fernández, entre otros participantes en la encuesta promovida por Sacando Cuentas en Facebook y Twitter. Antes de sumergirnos en un tema con lógico protagonismo en estos años de pandemia, les dejo con algunos datos y la caricatura de Alfredo Martirena. La plataforma TransferMóvil creada por Etexa tenía inicios de agosto unos 900.000 clientes y antes de cerrar el mes ya había sumado otros 80.000. Ahora aspira a convertirse en plataforma de depósitos de pagos y saltos. El sitio tuenvio.cu con 15 tiendas virtuales vio multiplicarse por 12 la demanda de sus clientes en abril a más de 73.000 compras al mes siguiente de llegar la COVID-19 a Cuba. Luego siguió creciendo. Otra pasarela de pagos en zona creada por la empresa informática CETIT registró en la primera semana de mayo un récord de 2.692.000 pesos en pagos por ventas de las tiendas virtuales en Quinta y 42 y Superfácil. Puedo mencionar tres actividades económicas que han ganado protagonismo en Cuba este año como protección frente a la pandemia de COVID-19, el teletrabajo, la telebanca y el comercio electrónico. Además de compartir similar sostén tecnológico en las telecomunicaciones, las tres en momentos diferentes han alentado la frase llegó para quedarse. Pero está por verse la exactitud de esta expresión. Primero, porque no llegaron este año. Habían nacido antes. Solo ganaron relevancia cuando la pandemia puso patas arriba la vida cotidiana. Y segundo, porque en las tres no veo iguales fuerzas para permanecer cuando vuelva a la normalidad. Cuando la pandemia impidió las aglomeraciones en las tiendas, las soluciones de tu envío y de insona, entre otras, acudieron al rescate de los consumidores. Existían condiciones a favor del salto. Con la aceleración de la telefonía móvil un año antes, Casi al cierre de 2018 se activó la conexión a Internet con datos móviles mediante 3G. Y tres meses después empezaron las pruebas con la 4G, que se habilitó como oferta comercial pocos meses antes de llegar este coronavirus a Cuba. Tras muchos años de atrasos, la telefonía móvil y el acceso a Internet se encuentran en expansión. Los servicios de telebanca que mencionaba eran otra condición de arrancada fundamental para el comercio electrónico. Una de las aplicaciones más populares, TransferMovil, de Texas, nos permite pagar desde cualquier lugar más de 20 servicios diferentes, incluidas las compras con tu envío a las cadenas de Cimex y de tiendas Caribe. Pero estas empresas no tenían noción cabal del reto que asumían cuando se volcaron a vender a través de Internet. En Cuba, el contexto era menos favorable que nunca para esta novedad. La vieja incapacidad del comercio minorista para atender las necesidades del mercado se agudizó con la crisis de la pandemia. La oferta era mucho menor que la demanda solvente. Los suministros estaban doblemente resentidos desde el 2019 por las sanciones económicas de Estados Unidos. ¿A cuál escenario salían estos nuevos actores del comercio minorista? ¿A cuál mercado querían dar respuesta? ¿Con qué abastecimientos? Lo terrible es que no había otra opción. Era un paso ineludible, pero las tiendas podían haberse preparado mejor. Los problemas se agravaron por la carencia de infraestructura logística para las tiendas online, como reconoció públicamente en junio la presidencia de Cimex. Ni almacenes, ni organización del trabajo, ni transporte, ni otras piezas estaban pensadas para emprender un servicio con escaso desarrollo. La demanda desde los teléfonos celulares noqueó a las plataformas de comercio electrónico. Los clientes de TransferMobile se duplicaron en menos de un año. En agosto, esa pasarela de pagos llevó a un récord que rosa el millón de clientes con tarjetas y cuentas bancarias, listas para llamar a las tiendas online. Como consecuencia, las costuras del comercio electrónico no resistieron. El colapso fue más evidente en tiendas Caribe y Subilla Diana. Las solicitudes que llegaron a través de la plataforma Tu Envío desbordaron la capacidad almacenada en esas tiendas. La cantidad de clientes registrados en esta aplicación se disparó, tras aparecer la COVID-19 en Cuba en marzo. En abril, las compras crecieron 12 veces. La escalada siguió en mayo, hasta que en junio la corporación Cimex se vio obligada a parar el servicio de Tu Envío. Fue un alto momentáneo para poner orden y crear las condiciones mínimas sin las que habían empezado. Después de la reapertura, Tu Envío ha reducido el tiempo de las entregas, pero las ventas se ofrecen mediante una fórmula que no goza de popularidad, los llamados combos. Este sitio maniobró mejor pese a que la clientela siguió en alza en julio y agosto. TransferMovil reportó un récord de 290.000 compras hechas por esa vía a Tu Envío en un mes. El consumidor está sujeto ahora a una labor de búsqueda temprana cada día, que se vuelva zarosa en extremo. Pero cuando logra pescar el producto que busca o el que encuentra en un combo, puede confiar en la puntualidad de la entrega. ¿El comercio electrónico se quedará cuando pase la pandemia? ¿Se mantendrá con una clientela de igual proporción y con oferta más equilibrada? ¿O la gente preferirá volver a las tiendas y sus colas? Uno de los participantes de la encuesta que realizamos en las redes sociales, Luis Adrián, está convencido de que el comercio electrónico debe quedarse. Es más barato, rápido y cómodo, dice, pero alerta que nos falta mucho para alcanzar esas tres cualidades. Coincido con estos encuestados. En una economía que se propone hacer de la demanda interna un factor dinamizador, hace falta el comercio electrónico entre personas y entre empresas. Lo necesita el desarrollo. Fiel a su apellido, la periodista Alicia Rodríguez Guerrero me explicó cómo enlazar un combo en Tu Envío. Todo una batalla. Pero ahora, ella nos trae otra cosa. Una mirada a los puntos donde falla el comercio electrónico en Cuba, con varias opiniones, incluidas las de un experto en estos temas, José Antonio Acevedo. Realizar compras virtuales en este escenario de pandemia se ha convertido en una verdadera carrera de resistencia. Plataformas como Tu Envío o Insona, para lograrlo, o como Transfermóvil, para el pago de productos y servicios, son pasos en los que había avanzado el país, pero que con la llegada de la COVID-19 demostraron cuán atrasados estábamos en su impulso. Una encuesta realizada por Sacando Cuentas en sus redes sociales reveló experiencias como las de Amarilis en la plataforma Insona, para quien es pésima la atención a los clientes, o como Naskiset, quien intentó registrar su comercio y desde el mes de enero espera por una respuesta. Otros lo intentaron por Tu Envío, y como si del traslado automático de las largas filas al espacio virtual se tratara, no fueron pocos los disgustos y frustraciones. Los productos siguen siendo muy pocos para la demanda que está teniendo lugar ahora mismo, porque todos estamos en nuestras casas. Yo creo que tiene una deficiencia todavía el sistema de los combos, y es que a veces nos están obligando a comprar cosas que no queremos. Si bien son ciertas las insuficiencias que arrastra el comercio tradicional, ello multiplica las razones por las que debieron entenderse mejor los retos que implicaba el desarrollo del comercio electrónico. El principal problema que hemos presentado de los inicios de Tu Envío es no haber estado preparado para una demanda creciente, demanda que aún en estos tiempos nos es difícil calcular y no contamos con la experiencia de un servicio de tan magnitud brindado por la corporación. Expresiones como estas exponen las lagunas en materia de rigor, previsión, análisis de demanda, capacitación del personal, entre otras variables en las que nos hacen pensar los expertos. ¿Cuáles son los desafíos y problemáticas fundamentales que enfrenta el comercio electrónico hoy? El comercio electrónico hoy enfrenta en Cuba un alto desafío. Por ejemplo, el sectorialismo que tienen todas nuestras instituciones y el comercio electrónico es transversal. El concepto de comercio electrónico es más que solución informática, sino es un concepto de organización y logístico diferente, que hay que asegurarla primero antes de abril, que la demanda se multiplica cuando se pasa al comercio electrónico. La experiencia nos dice que es por lo menos por 10 veces. La logística de retorno, de devolución, de reclamación en el comercio electrónico es mucho más costosa que la logística para llevar el envío. Creo que es necesario seguir estudiando en qué estamos fallando, tomar las mejores prácticas del mundo, hacerlas nuestras. Por ejemplo, las formas de gestión no estatal han instrumentado formas de comercio donde la logística, ellos tienen maneras de hacer la logística y creo que de eso debemos aprender todos. En el propósito de enderezar el camino, tu envío y en zona dan algunos pasos organizativos. Recientemente se incorporó en la plataforma la reserva de los productos en el carril. Quiere decir que a partir de la inclusión de esta mejora, los clientes tienen 30 minutos una vez que seleccionan el producto para poder realizar su pago. Otro aspecto que hemos introducido recientemente es la limitación a una compra diaria. Hoy el pago en la plataforma de envío cuenta con seis pasos y estamos trabajando en la reducción de los mismos en vista de dejarlo en los tres que son necesarios para aportar la información a la plataforma. Queda trabajar en la comunicación, en la motivación. De cara al futuro, tenemos varios servicios, incluso ya tenemos una integración realizada completa con la ONAT, con servicios novedosos, no solo el pago de los tributos, sino otros servicios que el pago de la DJ08, las declaraciones juradas. Sobre todo en estos momentos nos estamos enfocando en el comercio electrónico entre empresas. En este escenario, soluciones como las de la tienda Superfácil, gestionada por Simmatel, o como la plataforma de pago Transfermóvil, han demostrado que es posible desarrollar un comercio electrónico eficiente. Entre los factores de éxito que nosotros tuvimos fue que empezamos hace ya un grupo importante de años y de hecho aquí se trabaja mucho el tema de la logística, de toda la logística, el sistema de órdenes, los sistemas de información, la planificación de las entregas, incluso las mejores rutas para ahorrar combustible, para tratar de que la mercancía llegue rápido a los clientes. O sea, hay muchos elementos. Y uno de los elementos muy importantes es el servicio de atención al cliente. Transfermóvil es un proyecto que responde al proceso de informatización de la sociedad cubana. En estos momentos, en agosto, vamos a cerrar con 16 millones de operaciones mensuales. Eso es un crecimiento aproximadamente de un 10%. Es un crecimiento sostenido que llevamos desde el principio de año. Como parte del desarrollo de esta plataforma, tenemos la implementación del monedero. Es un módulo que va a tener Transfermóvil, a partir del cual la persona va a poder depositar y también va a poder extraer dinero de esa cuenta virtual y al mismo tiempo va a poder pagar todos los servicios que se puedan pagar de acuerdo a la integración que tenga la plataforma. Confianza y credibilidad es un binomio por el que las plataformas cubanas de comercio electrónico deben apostar. Se trata no solo de celeridad, sino de la necesaria mirada integradora que permita evitar las improvisaciones y brindar un servicio de calidad a los clientes. Sobre estos temas seguiremos sacando cuentas. Por las novedades y las desventuras que trajo a los consumidores, el comercio electrónico será recordado entre los sellos de identidad de la época del COVID-19 en Cuba. Pero la nación también se halla en ciernes de transformaciones ya anunciadas en el modelo económico cubano que también pudieran identificar esta etapa. El redimensionamiento empresarial y la eficacia de las estructuras vigentes en el sistema de empresas estatales es uno de los puntos sujetos a examen. Les propongo reencontrarnos la próxima semana en este espacio para conversar sobre estos temas y seguir sacando cuentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!